El Rasengan, la técnica insignia de nuestros rubios protagonistas. Lo cierto es que la esfera es viral ha servido como golpe final para la mayoría de sus rivales. Lógicamente, Boruto es usuario de esta técnica. Sin embargo, su contraparte, Burushiki, llamado así por el fandom, también es un usuario prominente del Rasengan, y uno bastante peligroso. Y es que en el reciente manga número 65 de Boruto, Naruto Next Generations, una nueva variante del Rasengan mucho más letal surge por parte de Burushiki, y nos muestra cómo es que esta se desarrolla. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del video. Muy bien, vamos a ver qué está pasando. Bueno, pues en el manga número 65 de Boruto, precisamente continúa la batalla en contra de Kout, que como seguramente sabes, es el último interno de cara que sigue en pie, no así Ada y Daemon, ya que ellos, bueno, pues son outers descartados, o literalmente que no deberían existir. Básicamente, el último alto mando es el pelirrojo, el cual tiene una fuerza monstruosa y bestial, y además también es un usuario del karma. Obviamente, enfrentarse a Kout no es cosa fácil, por lo tanto, ha orillado tanto a Kawaki como a Boruto a tener que hacer recurso de prácticamente todas las habilidades que tengan en su arsenal, si es que quieren seguirle medianamente el paso. Amado ha advertido varias veces que el poder de este personaje superaría por mucho inclusive al del Hokage, y eso que ni siquiera tiene desatado su limitador, ya que él tiene instalado dentro de su cuerpo un aparato que reduce su fuerza, ya que él mismo lo pidió para que Jigen no se sintiera intimidado ante la fuerza natural que ya tenía de por sí. De todas maneras, el punto es que después de provocar a Boruto en una paliza enorme, y por el miedo de que este perdiese a Kawaki, ya que Kout quiere llevárselo para que Ada pueda conocerlo, despierta Borushiki, es decir, la contraparte maligna o la contraparte dominada por Momoshiki que tiene Boruto en el interior. Es decir, al principio, Boruto es bastante consciente y de hecho, se podría decir que inclusive llega a controlar el poder de Momoshiki, sin embargo, más temprano que tarde, el fantasma de Momoshiki aparece, y en pro de poder salvar a Kawaki, Boruto decide darle el control absoluto de su cuerpo al dios conejo para que este pueda ayudarlo, entre comillas, a que Kawaki no sea raptado. El punto es que, una vez teniendo toda la experiencia de Momoshiki, este comienza a dominar el combate rápidamente, y un detalle muy importante es que aquí el anime juega un papel súper súper especial, porque en los capítulos originales, Boruto creó una nueva variante del Rasengan llamada Ashoku Rasengan, o Rasengan Comprimido, algo que le valdría para poder derrotar a Deepa, otro interno de cara. Pues bien, parece que esa idea fue tomada otra vez, pero también modificada con tintes para hacerla un poquito más canónica y más creativa, ya que Boruto o Borushiki puede utilizar una especie de pistola Rasengan, y esto es algo que hemos visto previamente, por ejemplo, con los Mizukages, los cuales tenían la habilidad de disparar gotas de agua súper condensadas de sus dedos, creando una especie de pistola. Gengetsu, por ejemplo, lo utilizó para atacar a Onoki durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, y antes que él la había utilizado Suigetsu, cuando éste recién conocía a Sasuke y durante todo el arco de Taka en contra de Killer Bee, así que es una técnica que se ha visto con bastante precedente. Pues bien, en el capítulo del manga, Borushiki es capaz de utilizar una especie de pistola, pero ahora con un Rasengan, si ya de por sí el Jutsu era bastante letal, como advirtió Gengetsu Hosuki durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, ahora lo es más, puesto que no está disparando agua, sino que está disparando un Rasengan que curiosamente es un Rasengan miniatura súper comprimido, ya que éste comienza siendo un Rasengan de naturaleza normal, pero más temprano que tarde, se vuelve súper pequeño para poder atacarlo en forma de bala a una velocidad impresionante. A ver, no es la primera vez que Momoshiki demuestra ser un prolijo usuario del Rasengan, ya que él mismo lo ha dicho con anterioridad, por ejemplo, cuando se enfrentaron con Boro, él rápidamente dice que cuál era la técnica que utilizó Boruto para derrotarlo, entre comillas, y sí, recuerda que era el Rasengan, por lo que puede inmediatamente hacer un Cho o Dama Rasengan, esa esfera gigantesca con la que termina destruyendo al Boro en su forma de pulpo, pues ahora no solamente demuestra que puede hacer Rasengan enormes, sino Rasengan pequeños, y dominarlo al punto de poder dispararlos a una velocidad en la que prácticamente es imposible de esquivar, porque Code sufre los estragos de esta nueva variante del Rasengan, y le perfora uno de sus hombros, algo que se creía imposible hasta la fecha de hacer en contra del pelirrojo, puesto que como ya dije, Amado recalcó varias veces en la historia, que de hecho ni siquiera Naruto sería un rival digno para el propio Code, pero Borushiki ha demostrado lo imposible, Borushiki ha demostrado que toda esa experiencia que tenía Momoshiki originalmente a lo largo de siglos y siglos de vida, y de conquistas de otros planetas exteriores, ha salido para poder defender a Kawaki, ya que él lo quiere para poder cultivar el dios árbol, y de esta manera sobreponerse a Code, aquí el problema radica en, directamente, ¿esta variante nueva del Rasengan es parecido al Rasen Shuriken miniatura? no parece, porque el Rasen Shuriken miniatura que usaba Naruto en la cuarta gran guerra ninja, solamente era un Rasen Shuriken pequeñito, que se expandía y cortaba un poco, pero este Rasengan pistola, literalmente perfora el hombro de Code, haciéndole gran daño y produciéndole gran dolor, así que yo creo que en tablas generales, parece ser que el Rasengan de pistola que utiliza Borushiki para atacar a su rival, pues tiene todas las papeletas de ganar inclusive en contra del Rasen Shuriken miniatura, además para poder comprimirlo originalmente, Naruto tenía que tener la ayuda de Kurama, ya que era gracias a los brazos de chakra de este Kurama que podía realizarlo, aquí, únicamente invoca el Rasengan y lo empieza a comprimir de la nada, como si utilizara su mismísimo chakra para hacerlo pequeño y aumentar la masa y la gravedad que hay alrededor de este objeto, y de esa manera lanzarlo a una velocidad impresionante, Borushiki sin duda ha demostrado ser un maestro absoluto del Rasengan. En cuanto al nombre, la técnica recibe el nombre de Rasengan, que literalmente es pistola Rasengan, es así como lo he estado llamando a lo largo de todo el video, porque literalmente es el nombre así como está escrito, la técnica en tintes generales no creo que vaya a ser accesible para el Boruto normal, entre comillas, es decir, el Boruto de siempre, el Boruto sin el cuerno y sin el Byakugan y sin el karma activo, siento que va a ser una técnica exclusiva para Borushiki, porque es demasiado ventajosa, te imaginas a un Boruto pudiendo disparar Rasengan miniaturas en contra de sus oponentes, prácticamente terminaría con todos los combates al instante y de un solo tiro, por lo que no creo que esta técnica vaya a ser de uso general para Boruto, pero sí cuando este entre en su estado de Borushiki, sin duda el Rasengan, si bien no es novedoso, tampoco es una creación única, fantástica, magnífica y sobre todo una creación ilustre, pues yo creo que sí va muy bien con el objetivo que es básicamente darle técnicas nuevas dentro del mismo repertorio, y vamos, tampoco nos vamos muy lejos, puesto que Boruto tenía muchas técnicas de Rasengan diferentes que solamente utilizaba una vez, por ejemplo el Rasengan planetario o los Rasengan centrífugos, que son técnicas que solo utilizó una única vez contra de Zetsu y nunca más se volvió a ver de ellas, ya veremos cómo es que Borushiki logra utilizar el Rasengan y si lo vuelve a utilizar más, pero sobre todo me llama la atención por qué Borushiki, que es la conciencia de Momo, se toma la molestia de nombrar nuevas técnicas o algo por el estilo, supongo que porque de cierta manera ha aprendido algo de los shinobis y también quiere hacerse lucir un poco, en otras palabras, pues hacerse medio el canchero, pero dime a ti qué te pareció esta nueva técnica, quiero saberlo abajo en la caja que hay para los usuarios, déjame tu comentario sobre este nuevo capítulo del manga, tu review, quiero leerla y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida, que el Giraishin de Minato, pásate por mi canal de directos porque vamos a estar leyendo el manga.